Las chinches de cama son parásitos que pertenecen a la familia de los cimicidios. Son insectos pequeños, ovals y parduscos que se alimentan exclusivamente de sangre. Las chinches son pequeños insectos que cuesta detectar a simple vista, y que suelen esconderse en lugares como los colchones, las sábanas, los muebles, las alfombras, las grietas de las sillas y los armarios, e incluso en detrás del empapelado de las paredes, pasando desapercibidas por la mayoría de nosotros. Estos insectos se alimentan de sangre humana y lo hacen especialmente por la noche. Su saliva tiene una característica muy particular y es que evita que la sangre se coagule mientras ellas la succionan, de modo que pueden alimentarse sin que nada se los impida. Una vez que se han saciado, las chinches se escurren y se esconden nuevamente para repetir el mismo ciclo, día tras día. Una de las principales razones de la aparición de los chinches tiene que ver con el hecho de tener mascotas en casa y dejar que duerman en los muebles o en las camas, ya que las chinches suelen subirse a los gatos, perros y otros animales para alimentarse de su sangre, y pueden acabar por alimentarse de nosotros. También pueden aparecer cuando viajamos a zonas no industrializadas con pocos suministros de higiene, corremos el riesgo de que los animaluchos que habitan allí se suban a nuestro equipaje y viajen con nosotros de regreso a casa. Los síntomas más comunes luego de una picadura de chinches son. Lesiones pequeñas y abultadas en la piel. Molestia o comezón. Inflamación de la piel. Aparición de alergias o ampollas en personas hipersensibles. Como matar chinches de cama, remedios caseros. Los estudios demuestran que el aceite de árbol del té es un insecticida efectivo. El aceite esencial del árbol del té, interrumpe eficazmente la barrera de permeabilidad de las estructuras de la membrana celular, lo que resulta en la pérdida del control y la mortalidad, es esta propiedad dañina para la membrana del aceite de árbol de té lo que la convierte en un insecticida natural eficaz para combatir las chinches. Puede utilizar el aerosol casero en lugares difíciles de alcanzar, como grietas, juntas de muebles, para hacer un insecticida natural con aceite de árbol de té, mezcle dos cucharaditas de aceite de árbol de té con 50 mililitros de agua. Viértalo en una botella de spray y agite bien. Rocíe con el insecticida natural en todas las áreas donde piense que viven los chinches. Use esta aplicación diariamente hasta que desaparezcan todos los signos de chinches. Recuerde agitar bien antes de cada aplicación. Las vaporizaciones son uno de los remedios caseros más sencillos y efectivos que se pueden realizar para eliminar por completo esta plaga, puesto que los chinches no tienen la capacidad de soportar las altas temperaturas. Por ello una buena opción es aplicar vapor caliente a 48 grados sobre el colchón, así como en sábanas, ropa, cortinas y otros elementos de la habitación. Aspirar, es un método muy utilizado para deshacerse de todo tipo de insectos y ácaros, además sirve como complemento de la anterior, vaporización. Si tiene ciertos accesorios para llegar a los pequeños espacios no duden en utilizarlos. El aceite esencial de lavanda también se puede usar como un insecticida natural eficaz para matar chinches. También se cree que el aceite de lavanda también destruye los huevos de chinches. Se dice que es el olor de la lavanda el que mata a los insectos. Sin embargo, el aceite probablemente actúa como una citotoxina y por lo tanto mata a las chinches, para hacer un aerosol, mezcle de 10 a 15 gotas de aceite de lavanda con 50 mililitros de agua. Agite bien. Vierta en una botella de spray y use en áreas donde se ve la infestación. También puede usar jabón o polvo de lavanda como un aerosol. Otro método es colocar hojas o flores frescas de lavanda en y alrededor de las áreas infestadas para eliminar las chinches. La cúrcuma es un enemigo de las chinches. Frota el polvo de la cúrcuma sobre el colchón. La cúrcuma contiene curcumina. Este agente es un potente antimicrobiano que crea condiciones desfavorables para la supervivencia de los insectos en la cama, esto restringe el suministro de oxígeno dentro de los colchones. Los insectos quedan atrapados y mueren debido a un suministro insuficiente de oxígeno. Esto puede parecer sorprendente, pero es cierto. El polvo de la cúrcuma es un remedio casero eficaz para matar las chinches. La citronela, o hierba de limón, como se la conoce más comúnmente, es otro aceite esencial que puede repeler y matar las chinches así como sus huevos. Se cree que el aceite de citronela aumenta la condición ácida dentro de los insectos, lo que lo elimina eficazmente. Al igual que la lavanda, también se cree que el olor a citronela ayuda a eliminar las chinches, agregue 10 gotas de aceite de citronela en un tazón pequeño de agua. Viértalo en una botella rociadora, agite bien y rocie en las áreas afectadas para obtener mejores resultados. El aceite de menta libera un olor que repele a las plagas de insectos pequeños porque les genera una fuerte alergia. Por ello, este remedio casero resulta ideal para mantener los chinches alejados de la habitación, el jardín y las mascotas. Los árboles de hoja perene y poderosos de los eucaliptos se pueden ver en la mayoría de los lugares del mundo. El aceite esencial que se encuentra en su follaje es ampliamente utilizado en alimentos, productos farmacéuticos, perfumes. También se usa ampliamente como repelente de insectos. Se cree que el eucalipto exhibe actividad ovicida, así como repelencia a insectos contra bacterias, hongos, insectos, maleísas, nematodos y ácaros. Para hacer el aerosol, tome dos 60 mililitros de agua, 45 mililitros de amamelis y 30 gotas de aceite esencial de eucalipto. Vierta todo esto en una botella de spray y agite bien para mezclarlo. Luego rocíe la solución en las áreas afectadas. Repita la pulverización cada dos horas de modo. Alcohol isopropílico, colocar este en un atomizador y esparcir por la ropa de cama, muebles y cortinas, este solo matará a las chinches que se encuentren superficialmente, aunque no llegará a las que se encuentran ocultas. Los estudios demuestran que el aceite de Nehem, especialmente el aceite de Nehem prensado en frío, tiene alta toxicidad y es anti-insectos y puede repeler una serie de plagas. También se demostró que tiene altas propiedades de inhibición del crecimiento larval. Para hacer una solución en aerosol, agregue 25 mililitros de aceite esencial de Nehem concentrado en 100 mililitros de agua. Agregue media cucharadita de jabón para emulsionar la solución. Mézclalo bien. A continuación, rocíe y limpie las camas, sábanas, paredes, grietas y todos los posibles escondites de chinches. Haga esto tres veces al día durante los primeros tres días. Luego cambie a tratar su hogar cada día alterno durante un total de 18 días. Recomendaciones. No se debe poner la cama contra las paredes o al lado de otros muebles. Además, por ningún motivo se deben dejar en el suelo cobijas, edredones, colchas, entre otros elementos de vestir la cama, ya que esto facilita la llegada de los chinches al colchón. En caso de tener mascotas se debe evitar que entren en la habitación y tratar de asearlas a menudo observar con regularidad las patas de la cama y de otros muebles ya que justo allí también suelen esconderse estos insectos.